pero no queremos a los cracks que tengo aquí y pum, vieron? que onda chicos y chicas de Free Fire, como estan el dia de hoy cracks? chicos pues el dia de hoy estamos en un video epico, o bueno no se si tan epico chicos vamos a jugar en el modo entrenamiento, vamos a hacer lo que es el tiro fantasma chicos vamos a ver si lo podemos hacer, a ver como lo vamos a hacer o a ver si nos sale chicos pero primero que nada quiero pedirles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones por si aun no lo han hecho chicos, y bueno quería platicarles tambien que el dia de hoy voy a regalar dos tarjetas Google Play en mi pagina de Facebook Gaming que estoy como el jogger777 asi que si ustedes quieren alguna de estas tarjetas Google Play vayan el dia de hoy vamos a regalar a Alok el pelo de Goku y estas dos tarjetitas Google Play para ver el apoyo de todos ustedes ya saben a los nuevos quiero que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que puedan estar participando por una de estas bellezas que les alcanza para 520 diamantes cada una va a ser una para el que mas comparta y una para sortearla por ahi y pues vamos a sortear lo que es el pelo de Goku y vamos a sortear a Alok también chicos vale pero bueno vamos a ver lo que es hacer el tiro fantasma chicos recuerden revisar los links que les dejo en la descripción que les van a servir mucho el de como transmitir Free Fire por Facebook, por Youtube, por NimoTV, por todos lados cracks y pues bueno lo que vamos a hacer ahorita chicos es irnos al modo entrenamiento nos vamos a ir en solo nosotros cracks vamos a ir en modo entrenamiento vamos a ver si nos sale lo que es el tiro fantasma cracks lo que vamos a usar nosotros va a ser la Spaz chicos y la M1887 vale son la escopetita de los tiros que todavía pegando a la cabeza pega durísimo la verdad chicos así que pues bueno vámonos vi un video chicos donde el señor Alcadeno chicos nos decía como utilizar como hacer el tiro fantasma para un jugador de dos dedos ya que han dicho muchos que con dos dedos no se puede que te tienes que acostumbrar a tres y pues yo lo intenté y pues quiero decirles que no me ha salido como tal como dijo el dedos Alcadeno chicos pero bueno vamos a ver si lo que dice Alcadeno es cierto ahorita les voy a decir que onda a ver a ver déjenme agarrar la escopetita ya está según el Alcadeno chicos nosotros teníamos que como se llama que poner este botón este de cambio de armas este que está aquí que estoy apretando según este botón lo teníamos que poner acá por la parte de abajo donde está el puño acá donde yo tengo Alok pero ahí no me gustó entonces cuando yo hago subir la mira chicos cuando yo subo la mira así me hace más fácil apretar el botón este de arriba así miren vieron ni se vio el tiro vean lo vieron a veces sale el tiro chicos a veces sale el tiro y tienes que saltar y tienes que terminar sin el arma y es que yo soy un jugador de dos dedos y la verdad no me acomodo con nada crack vean para mí tengo que apretar dos veces este el icono de arriba chicos el de cambio de arma lo tengo que apretar dos veces porque la primera no me sale pero bueno vamos a calarnos a ver que tal a ver que tal no sale pero hay mucho carroñero en esto chicos eso es lo que no me gusta que hay mucho carroñero por ahí y pues nada más vean 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 todavía no empiezo ya me mataron lo que hacen unos es campear vean ese trae XM8 y trae MP40 crack eso es de maricas pero aún así se lo cargaron vamos a ver si nos sale vieron ahí le dimos el tiro fantasma crack nada más que no se lo dimos por completo le dimos solo uno en la cabeza o dos no recuerdo a ver crack vieron estoy tratando de hacer el tiro fantasma chicos pero como le quitaron muchísimo daño a la escopeta de dos tiros ya no los podemos matar como tal puta bro nada más están viendo que onda aquí chicos alguien dé el video déjenme en los comentarios quien sabe hacer el tiro fantasma chicos para en un próximo para en un próximo video aventarnos un un dobo o una escuadra chicos para ver como utilizan ustedes pues ahora sí que este tiro fantasma a ver si juegan ustedes a dos a tres dedos vieron si vieron muy bien chicos así que vamos a ver si nos sale bien el tirito fantasma ya lo estuvimos haciendo ya lo estuvimos intentando pero estoy grabando vean aquí si me salió el tiro a la cabeza completo aquí me salió el tiro a la cabeza completo chicos con la spash vean si nos salió si nos está saliendo el tiro fantasma chicos pero como hay mucho carroñero no tardan en matarte aquí crack a ver por eso no me gusta que le hayan quitado daño a este y además aquí todos contra todos en el modo entrenamiento me gustaría que no pudieras morir crack aquí no me salió aquí no me salió todavía necesito practicarlo bastante chicos pero este es para jugadores de dos dedos vean aquí si no salió vieron tienes que cuando tú caes cuando tú disparas ya tienes que caer sin la escopeta para que el tiro se efectúe y pues se haga como un bug es como un tipo bug chicos donde podemos utilizar nosotros esto cracks a ver vamos a ver ala me la pegó en la cabeza a ver crack ay no cambié de arma no cambié de arma por eso no se efectuó el tiro esto no este lo maté así nada más pero bueno vamos a checar ahora sí vamos a ver si no tal el tirito fantasma crack wey mira los camperos de arriba wey maldito no dejan hacer nada pero bueno vamos a ver si no tal según nosotros tenemos que ir corriendo sin escopeta cuando lo veamos pum pum no lo pude no lo pude brincar todavía me falla muchísimo chicos déjenme en los comentarios alguien de ustedes que sepa utilizar bien el tiro fantasma cracks ya que aquí hay mucho campero y yo pues odio los camperos cracks es nomás mis marranadas a lo corto el tiro fantasma no sirve chicos a lo corto el tiro fantasma no sirve ojo a lo que está pegando la UMP chicos ojo ojo que está pegando como bestialidad muchos he visto que están en el lobby usando eso vieron vieron el tiro chicos epiquísimo el tiro que nos aventamos ahí cracks vamos a ver vamos a ver me cagan estos pinches con la spash también sale no sale no me salió con la spash esos están haciendo tiro vende ahora sí que necesitan ver qué tipo de escopeta si es para corto con la spash ahí tenía que caer yo sin el arma por eso no se hizo bien el bug tienen que tener el defecto más bajo voy a bajar lo que es el defecto yo chicos voy a bajar lo que es este lo de en general y mira el punto rojo la voy a poner en 50 a ver qué me pone déjenme ver a ver cómo me funciona con eso si no la regreso a donde estaba vean sale mejor a ver crick no me está gustando esa configuración crack lo confieso vean ahí si se hizo el tiro fantasma chicos yo tenía que caer sin la mano ahí están haciendo team estos cracks vamos a arruinar la partida crack ya les arruinamos la partida pero bueno dentro de todo pues nos está saliendo el tirillo fantasma pues más o menos crack para que no salga dos dedos es muy difícil chicos pero uy pinche conejo ese es un conejo falso esa cabeza está muy falsa crack si bien me salió allí crack el tiro fantasma me voy a tener que que cómo se llama vieron vieron ahí si me salió nada más que tienes que caer sin arma tienes que caer sin arma para que se pueda efectuar el tiro ese lo maté así porque me cayó gordo crack a ver a ver qué carroñero me está dando por acá la ruina bro mira está haciendo team esa es media loco funciona pensé que era así como un bot bueno es como un bot es como una mujer vieron tienes que caer sin eso wey pinches camperos wey malditos wey me caga que no puedas estar a gusto en el modo entrenamiento vieron pero no me dio la kill porque no me dio la kill bro a ver vamos a ver le fallé vean todo se pone en rojo nada más que tiene que ser muy rápido chicos porque si no según garena no sale el disparo tiene que ser muy rápido que caiga sin a ver a ver sin arma tiene que ser muy rápido que caiga sin arma para que el tiro se pueda salir de la escopeta se pueda efectuar y no se retrase el buff vean estos camperos hijos de dios camperos a ver con la splash hola no me dan chance de nada déjenme déjenme en los comentarios chicos quién es un pro para usar el tiro fantasma cracks y pues vamos a ver oh jole tengo que aprechurarle dos veces crack vieron si salió el tiro pero no alcanzó a morir oh estaba un tiro no queremos no queremos amistad se me traban los dedos todavía necesito muchísima práctica chicos no 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 a dónde lo tiro pero bueno chicos un like o un dislike por este manco que está intentando hacer el tiro fantasma chicos al igual déjenme sus id chicos en los comentarios dejen un comentario positivo para que puedan aparecer en el siguiente vídeo como estos cracks que tengo aquí vean ahí también nos salió el tirillo fantasma cracks saltas y pum miren saltas y pum vieron y tienes que caer sin esto saltas ahí saltas y pum no me haces eso weee dónde está esta vean otro tirillo fantasma este como que me mandó solicitud de amistad la verdad no sé quién sea es que se me resbala el dedo todavía pero bueno a ver vamos a ver muerto ya muérete bueno bueno ya me está saliendo ya me está saliendo más todavía hagan el tiro fantasma chicos con dos dedos está está bien con tres dedos se puede hacer más fácil según los expertos en el free fire de crack no puedo hacer no puedo hacer no puedo hacer el tiro porque a veces me sale y porque a veces no me sale crack carroñadísimos carroñadísimos pero bueno crack vamos a ver si nos sale el tiro fantasma el título va a estar muy llamativo chicos el título va a estar muy llamativo pero espero y se queden al video ala este crack nos mató los dos o como a ver apárteme barrabás wey son carroñadísimos por la espalda no hombre eso es lo que me caga de los niños ratas por eso odio los niños ratas acá se está armando ahí le di un headshot también pero no a ver crack en la ruina brother vean esto no me dejan hacer nada vamos a darle con la spash que la spash está muy blanda nomás me aventaron una bala y caí muerto crack un like por este manco que está intentando hacer el tiro fantasma brother a la bestia con mp40 no me duran crack pero bueno vamos a utilizar a la bestia no dejan hacer nada nada más están carroñando pero bueno chicos dejen su like recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones los que aún no lo han hecho incluso el tirín fantasma se puede hacer así chicos se puede hacer parado esto es un mito que tienes que brincar se puede hacer parado y cambiar de arma rapidísimo chicos vamos a ver como miren miren todavía esta escopeta después de que le quitaron muchísimo de daño chicos todavía funciona muchísimo vamos a ver vamos a ver recuerden dejar su like o su deslike chicos nos están carroñando por ahí el último pinches carroñeros te digo carroñeros a morir crack bueno chicos el video termina ahora recuerden pasarse a mi página de facebook gaming para que puedan estar participando por estas tarjetitas google play brother además de que pues vamos a sortear más cosas como el pelo de goku vamos a sortear a alok déjenme en los comentarios chicos quien de ustedes sabe utilizar el tiro fantasma con precisión y pues nos aventamos un video con ustedes déjenme en los comentarios vale vamos a salirnos crack cuídense mucho chicos nos vemos hasta la próxima